Ahora está con nosotros en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos el resumen que prepara cada semana el observatorio. Existe seria preocupación entre expertos, analistas y dirigentes políticos por la selección de Wilfredo Penco como jefe de la misión de observación de la OEA. Penco es un viejo conocido entre ellos, debido a que vino a validar las elecciones de 2008, 2011 y 2016. La brusca decisión del Ministerio de Gobernación, revocando la entrega del dinero recaudado durante el Teletón de 2017 y las desificaciones a favor de los pipitos, fue recibida como un balde de agua caliente entre diversos sectores de la sociedad nicaragüense. Es visto como una total falta de seriedad del Ministerio. Los familiares de los marineros desaparecidos por el hundimiento del barco Miss Johanna Betsy en el Mar Caribe se encuentran viviendo una situación económica muy difícil. El INSS todavía no les entrega lo que les corresponde, como beneficiarios de sus deudos. La prensa publicó, de acuerdo a versiones de especialistas del IEP, que 14 alcaldías deberán aportar 45 millones de Córdobas para la construcción del polideportivo Alexis Arguello, un fuerte golpe a sus finanzas. Guillermo, la noticia política principal que ha acaparado la atención de los medios de comunicación tiene que ver con el encargo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a Wilfredo Penco para que dirija la misión de observación electoral que la OEA va a mandar para las elecciones de noviembre, lo que ha despertado bastantes críticas por el pasado reciente y las intervenciones de Penco en las tres, por lo menos tres elecciones pasadas en Nicaragua. Eso es lo que produjo esa reacción en cadena. Si lo que se buscaba en estas elecciones era, como parte también del compromiso de la Organización de Estados Americanos, mejorar el sistema, resulta sumamente dudosa para los partidos políticos la escogencia que hizo el señor Almagro debido a los antecedentes que tiene Wilfredo Penco como miembro de la Comisión de Expertos Electorales para América Latina. El hecho de haber participado ya durante cuatro oportunidades en Nicaragua y haber avalado las elecciones, eso lo que demuestra es que si lo que se buscaba era, por un lado, ganar credibilidad en estas elecciones y en segundo lugar, mejorar el sistema, hay dos elementos que conspiran de manera negativa. En primer lugar, el nombramiento del señor Penco y en segundo lugar, que todavía ni el señor Penco ni los delegados de esta Comisión de Observación Electoral todavía no aterrizan en Nicaragua. Más allá de lo que digan algunos partidos políticos, sobre todo los que están participando en el proceso electoral, que son los únicos que han avalado hasta ahora la presencia de Penco en Nicaragua, más allá de ello, creo que los resultados de la encuesta última que presentó Cidgalo, donde se establece 50% que van a asistir a las elecciones y 50% no. Cuando uno lee todo, la parte referida a esto, de parte de Cidgalo, vos ves que el 46% que es de los andinistas, son los que van a participar en este proceso electoral. Y un 50%, dice la misma encuesta de Cidgalo, votaría, pero votaría por nadie, porque no tiene un partido político o candidatos a las municipales que atraigan su atención o su intención de votos. El FAT, que es el Frente Amplio por la Democracia, se ha pronunciado en contra de la participación de Wilfredo Penco y de esta misión de observación de la OEA de Nicaragua, mientras que Ciudadanos por la Libertad ha dicho que es una buena noticia para el proceso electoral o para garantizar cierto nivel de transparencia en el proceso. Pero estamos a 40 días de las elecciones y hasta ahora no ha habido cambios reales que le den confianza a la población. Absolutamente, absolutamente ninguno. Pero yo no sé por qué Ciudadanos por la Libertad persiste en este discurso, porque recordemos que la razón, al menos la que adujo públicamente el doctor Mauricio Mendieta para renunciar como candidato para ocupar la silla edilicia de la capital fue precisamente que no le daba confianza el Consejo Supremo Electoral que ha sido cuestionado desde 2008 a esta parte y por otro lado dijo que la misión de la OEA no hacía presencia en Nicaragua. Entonces, persisten en el mismo discurso independientemente que una defacción de parte del candidato que ellos tenían. Si tomamos también en consideración lo que dicen los expertos, vamos a más allá del Frente Amplio Democrático y ha sido persistente el trabajo que ha venido realizando, ética y transparente, tampoco le da absolutamente ningún crédito a esta designación. Y la razón que se aduce es dice si es verdad que las personas tienden a cambiar, dice. Esas fueron las declaraciones que hizo Roberto Kurnay que está siempre presente en este tipo de actividades, pero lo que habla en contra del señor Penco son sus actitudes. Y si tomamos en cuenta además que el Consejo de Expertos Electorales para América Latina surge para contraponerlo a la OEA, mayores razones hay para que se generen suspicacias. Porque el OEA, Carlos, hay un elemento que no podemos perder de vista. Cuando todavía estaba Insulsa como secretario general, el cuestionamiento que hubo a las elecciones fue de parte del delegado que envió a Nicaragua, el jefe de la representación, Dante Caputo, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina y Insulsa terminó al final avalando las elecciones pese que en ese momento tampoco la Unión Europea las avaló. No se podría interpretar también de que el hecho de que Almagro envíe a Nicaragua a Penco como jefe de misión de observación electoral es un guiño al comandante Ortega de cara a generar confianza en la relación entre la OEA y el gobierno de Nicaragua pensando en las elecciones del 2021. Ese es otro elemento que no se puede pasar por alto. Ese es otro elemento. Pero hay uno que es la diferencia que hay en el tratamiento con Venezuela y el tratamiento para Nicaragua. El doble recelo. Y dicen algunos diplomáticos o de récord lo que sostienen es que la actitud que mantiene Almagro es porque considera él que en relación a Venezuela él se embarcó y que no le quería pasar nada similar en Nicaragua. Entonces, mientras no se despeje en lo nublado, obviamente que esas dudas van a persistir en el imaginario de los nicaragüenses. El otro tema que ha acaparado la atención de la opinión pública y que ha generado un gran debate también en redes sociales está relacionado a la decisión de gobernación de dar marcha atrás en una resolución que había emitido a favor de los pipitos y en contra de la Fundación Teletón y en la que le exigía a la Fundación Teletón entregar los fondos recaudados en la última actividad de Teletón pero también los inmuebles pertenecientes según la resolución a los pipitos. Aquí ese retroceso de parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación es lo que genera sospecha. ¿Quién dio la contraorden? Es la pregunta que se hace. ¿Qué pasó finalmente? Porque como dijo el escritor Mario Ortecho en lo que planteó vamos a paso de cangrejo que escribió en confidencial él decía ¿cómo es posible que una institución de gobierno se pase durante meses estudiando y en menos de 48 horas se desdiga o se desdice? ¿Qué pasó finalmente? Si vos mostraste una secuencia y un comportamiento repentinamente después que hay una resolución esa misma institución dice nosotros no somos aptos ni estamos avalados para ser los que vamos a determinar esto sino que tienen que ser en última instancia van a ser los tribunales Contradiciendo lo que había dicho el mismo ministerio que dijo que era la organización apta la instancia apta del estado para derimir esta controversia ese es el otro elemento porque yo creo que lo que se toma en consideración de parte de algunas organizaciones no gubernamentales y quienes de una u otra forma apoyan la gestión de los pipitos es precisamente esas dos contradicciones la primera es comparecer y afirmar a los medios de comunicación en Nicaragua que ellas son quienes están verdad legitimados por una ley para dirimir este caso luego hay una resolución y de repente hay un frenazo y hay un retroceso totalmente contrario a toda la conducta que venía expresando yo creo que las manifestaciones de desconfianza para las instituciones del estado tiene que ver de una u otra forma con estos giros introspectivos que tienen las instituciones estatales o de gobierno porque es lo mismo vuelvo a lo anterior que pasa con los partidos políticos los mismos partidos políticos se desacreditan cuando vos encontras una serie de posiciones y uno de ellos persiste que siempre se adujo que había un arreglo entre el señor Montialegre que hasta ese momento era el líder de Ciudadanos por la Libertad y de repente vos te das cuenta que este partido que participa en las elecciones es el único que aparece de manera constante avalando la actitud de la OEA ahí es el descrédito ¿será que con este caso de gobernación se pone en evidencia aquella frase famosa de un asesor de la embajada de Estados Unidos que dice que las cosas en Nicaragua se resuelven con una llamada? es probable esa es la suspicacia de lo que hablan muchas personas en Nicaragua y a Soto Boche lo manifiestan periodistas vinculados con diferentes medios de comunicación los cuales para mí es un contrasentido no tengan verdad la interesa de manifestarlo públicamente el otro tema tiene que ver con una tragedia que continúa encontraron los cuerpos y parte de la nave Michoana Bexia en el Caribe después de su naufragio pero los familiares siguen viviendo en una situación dolorosa el hecho que los medios de comunicación tengan puesta la mira todavía en la tragedia que ocurrió en las aguas del Caribe es meritorio porque avala la conducta de los medios o nos dice que ya tienen una concepción distinta en relación a la cobertura que dan a ciertos hechos noticiosos especialmente cuando la tragedia verdad de el Johanna Bexia de Miss Johanna Bexia conmovió a este país y estuvo en los medios de comunicación durante muchísimo tiempo y hubo un acompañamiento constante de parte de las autoridades de gobierno y de parte de la naval que les aseguró que va a continuar apoyándolo pero aquí hay un elemento que yo creo que podría servir como catalizador uno es que dice que se sienten en el desamparo que algunas leyes o algunas propuestas a nivel nacional que le van a dar la posibilidad de que accedan a los trabajos a los discapacitados hay una ley que precisamente norma este planteamiento que estoy haciendo pero por el otro dice que en Bluefield no se cumple y cuando hablo de catalizador me refiero concretamente al hecho de que como solo tres cadáveres han aparecido hasta el momento recordemos que fueron 13 los marineros que fallecieron en esta tragedia todavía el INSS no hace verdad o no otorga las pensiones a las que tienen derecho los deudos si el gobierno está interesado creo que podría contribuir a acelerar esta situación porque la lectura que hacen los medios de comunicación la lectura que hacen los ciudadanos de la costa caribe y de esta parte del país es que esta ya fue una tragedia y que difícilmente porque se pensó recordamos que pudo haber la intervención de piratería etcétera ya fue eso este de una manera u otra fue descartado pues yo creo que las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social deberían asistir a la familia en este drama que están viviendo muchas gracias Guillermo por acompañarnos hoy en el estudio gracias por ver este video síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial